Hola, ¿qué tal? Nuevamente amigos, soy TFCOYOTEF1 y aquí les traigo otra noticia relacionada con la Fórmula 1 y esta tiene que ver con el danés de Renault Kevin Magnussen. Bueno, como ustedes saben, Haas ha confirmado el interés del piloto danés de Renault Kevin Magnussen para la temporada 2017. Eso ha confirmado el jefe de equipo de Haas, Winter Steiner, que ha confirmado que Kevin Magnussen podría ser piloto de Haas para la temporada 2017 de Fórmula 1. ¿No? Cree el mismo que negociar con varios pilotos es lo normal en su posición. Eso dicen desde la dirección del equipo norteamericano. Y bueno, ya todos sabemos que, de hecho sabemos que van quedando ya solamente dos carreras para que se acabe la temporada 2016 de Fórmula 1. Bueno, sabemos que ya se faltan solamente para que termine en Brasil y Abu Dhabi. Y bueno, espero que Haas confirme a Magnussen para el próximo año. Y espero que confirmen si Haas va a contratar a Magnussen o se va a quedar con sus dos pilotos actuales. Es decir, Romain Grosciani y Esteban Gutiérrez. Bueno, con esto me despido. Nos vemos en otro video. Soy TF Coyote F1. Adiós, Camifuera. Chao.